Luego de los dos atentados con artefactos explosivos registrados en menos de 20 días en Barranca Bermeja, el más reciente la mañana de este martes en una vivienda del barrio Ramaral, las autoridades militares, municipales y civiles se reunieron en un consejo extraordinario de seguridad para adoptar medidas que permitan contrarrestar el accionar delictivo. Una de ellas tiene que ver con la posible restricción del tránsito de motocicletas en algunas comunas. Se está estudiando la posibilidad de una medida de restricción de motocicletas o de parrillero, aún no la hemos decidido, estamos solicitando tener un informe correspondiente al año 2017 sobre el impacto positivo o negativo o lo que arrojó la medida que se tenía frente a la restricción de motocicletas en ciertos horarios los fines de semana. De acuerdo con la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez, la adopción de esta medida dependerá de un estudio y un informe que este viernes deberá entregar la Fiscalía y la Policía Judicial. El modus operandi de los delincuentes, no solamente en temas relacionados al microtráfico, sino también al hurto y a otros hechos de menor impacto, pero que también se hicieron en nuestra ciudad, el modo que operan los delincuentes a través de la motocicleta, con dos personas, básicamente y generalmente hombre parrillero. Solicitó la funcionaria el respeto a la medida por parte de la ciudadanía en caso de implementarse, para así garantizar la tranquilidad y seguridad en el municipio y evitar que situaciones como estas, que alteran el orden público, se sigan presentando. Si se deben de tomar medidas de este tipo, que no van a ser permanentes, van a ser medidas transitorias en el evento dado, pues hay que aplicarlas para garantizar la vida, la seguridad de nuestros ciudadanos. Entonces vamos a trabajar en el estudio de esa medida y seguramente ya el día viernes nos hemos convocado nuevamente para poder tomar esa decisión. Álvarez aseguró que las investigaciones continúan para dar con los responsables de los atentados registrados en los barrios 20 de Agosto y El Ramaral.